Super Rameada Un M4 así le gustaba andar Habrán oído de aquel predito muy famoso en Culiacán En la Morelos y en esos terrenos su nombre es de respetar ¡Épale! Y aquí venimos con todo La edición de Culiacán El macho Prieto se ganó el aprecio por darle tanta lealtad Lo dejó claro en el bazookazo y también allá en Mazatlán Se hizo de amigos de mucho respeto como el teatro del caimán Y con Pablito se formó un equipo para Gonzalo cuidar Hiperactivo para el gatillo pues siempre fue de calor En el equipo se le extraña el tío verlo en cada misión Y no me agüito como siempre dijo no me derrapa señor El buen amigo la mechocle vito con esto le dice adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!